El Frente Amplio de Venezuela que ya hasta el día de hoy cumple 15 días de protestas por insumos y mejor salario. ¿Cuál es el aporte que le da este capítulo del Frente Amplio a la organización que ya se ha hecho a nivel nacional? Nosotros representamos desde Guayana la voluntad de esta sociedad guayanesa en buscar la restitución de la constitución que rige nuestro país y estamos en la reconstitución de la democracia. El Frente por Venezuela Libre, este Frente Amplio, reúne todos los sectores de la colectividad guayanesa. Fundamentalmente iniciamos de hoy un proceso de organización para masificar el pronunciamiento y el entusiasmo de todos los venezolanos por el rescate de la Venezuela que más del 80% de los venezolanos deseamos. Desde aquí de Guayana comenzamos un proceso hacia nuestras parroquias y luego vamos a llegar a nuestras comunidades para que desde hoy iniciemos lo que es el proceso organizado que nos permita rescate de la constitución y salida de este régimen de tacto que ha venido afectando los intereses y los sueños de los venezolanos. Hablando de los intereses del Estado Bolívar, en el manifiesto que leían se hablaba por ejemplo de un tema en particular del arco minero de Lorinoco que rechaza este Frente. El arco minero de Lorinoco es más, es incumpliendo las normas que rigen para lo que es los estudios de afectación ambiental están produciendo un daño importante ecológico que generará, por eso lo vamos a detener, generará la posibilidad de crecimiento y desarrollo de Guayana. Guayana hoy ha sido devastada durante estos 18 años en lo que es la posibilidad de desarrollo industrial que fue generada con el esfuerzo de muchísimos de los hombres y mujeres de la nación. Guayana ha sido dañada también en lo que es la posibilidad de transporte fluviar de nuestros productos de exportación. Guayana ha sido dañada y afectada en todo lo que es el sistema de salud, el sistema de vivienda, el sistema vial, en los servicios públicos. Guayana, la que fue generadora y constructora de sueños, hoy no es más que un territorio con altísimas potencialidades que ha venido siendo utilizada como un ente para defalcar la nación. Bien, vamos a escuchar ahora en representación de los empresarios, ¿cuál es el aporte que le hace este grupo importante al país y de qué manera van a trabajar en este frente? Bueno, el sector productivo se anota hoy en este grupo, no es un grupo antipartido, es un grupo que apoya elecciones libres y democráticas como se estableció en el primer encuentro en Caracas. Fede Cámara Nacional ha decidido participar y ha enviado a todos sus 19 capítulos en el país para que participen no de palabras sino de hecho y hoy nos encontramos como un ciudadano más porque me parece que antes de ser empresarios somos ciudadanos y esto nos permite entonces participar con los demás grupos que hoy ustedes han visto y que en la medida que se vaya desarrollando este frente amplio se irán incorporando y si no, los buscaremos también para que participen en este movimiento. Bien, vamos a escuchar ahora declaraciones de Andrés Velázquez, ex candidato a la gobernación de Bolívar. Importante su declaración porque este frente intenta cambiar el CNE al que usted ha llevado desde actas hasta documentos y ha impugnado resultados y hasta los momentos no hay una decisión sobre aquel resultado que usted reclamaba donde aseguraba que ganó la gobernación. Bueno, si hay algún estado del país que reivindica por encima de todas las cosas transparencia en procesos electorales es el estado Bolívar. Este estado Bolívar no está dispuesto a convalidar más fraudes electorales en Venezuela razón por la cual un aspecto fundamental planteado por el Frente Amplio Venezuela Libre para unas elecciones que se respeten, para unas elecciones que den confiabilidad y seguridad a cada uno de los ciudadanos pasa por cambiar ese Consejo Nacional Electoral presidido por la señora Tibisay Lucena. Y por supuesto el Frente con todos los factores que le componen, que lo constituyen intenta también enviar tres mensajes fundamentales para toda la población a nivel nacional. Un mensaje de recuperación de esperanza, de reentusiasmar al país con documentos como el que aquí ha sido leído que nos compromete con la realidad que diariamente sufre el pueblo venezolano. Y en segundo lugar lo organizativo que tiene que ver con abrir los espacios para que todos los ciudadanos en Venezuela participen activamente. porque aquí hoy día nadie puede ser indiferente frente a la realidad. Y esto ya no es un tema ni de políticos ni de partidos, sino de todos los ciudadanos en general. Y en tercer lugar el tema de la acción. Las decisiones en materia de estrategia para la lucha, para la pelea, para la acción tendrán sin duda alguna mayor calado con esta amplia representación y serán de mucho mayor impacto y efectividad frente a la dictadura. ¿Y qué acciones va a proponer Bolívar de cara al proceso electoral que ya se acerca? Es decir, mientras el gobierno y otros candidatos van a estar votando, ¿qué va a hacer en esos días este Frente Amplio? Bueno, este Frente Amplio va a continuar reivindicando condiciones electorales confiables, seguras, para que en Venezuela, como ha sido en los últimos tiempos, no solo se vote, sino que se tenga también el derecho a elegir. Eso es lo que queda para nosotros suficientemente claro, haciendo la distinción de que cuando atacan ante una solicitud de condiciones seguras para votar y lo confunden con un tema de abstencionismo, nada de eso. Esto no es abstención. Nosotros tenemos el derecho a no convalidar fraudes electorales y eso es lo que estamos reclamando. Y por eso la convocatoria a todos aquellos que hoy sirven de comparsa a un proceso fraudulento, ¿a qué recapaciten? El pueblo quiere votar, pero quiere votar con el derecho a elegir, que no es lo que hoy está presente con esta convocatoria del 20 de mayo. Justamente, ¿cuál sería el elemento diferenciador de este frente en contraste a lo que ha sido ya toda la trayectoria de lucha con respecto al gobierno nacional? Y más aún, si se llegan a dar las elecciones presidenciales, ¿qué van a hacer? Bueno, la diferencia entre las organizaciones que han venido participando hasta ahora desde el punto de vista de la unidad, su diferencia es que esto trasciende más allá de los partidos. Sin duda alguna. No es igual una unidad de partidos con una unión como la que hoy se plantea, en la que participan trabajadores, estudiantes, universidades, sector empresarial, sector gremial de profesionales, el sector cultura, el sector salud, desempleados, campesinos, pescadores, iglesia católica, iglesia evangélica. Eso, por supuesto, es una diferencia evidentemente notable. ¿Y qué hacer frente a lo que hoy tenemos? Lo que hoy tenemos es un acto fraudulento. Es un acto que no reconoce ni el mundo ni los venezolanos. Y razón por la cual vamos a seguir sosteniendo nuestra más firme posición en función de no reconocer ni la convocatoria ni el resultado de este proceso del próximo 20 de mayo y en consecuencia continuar exigiendo condiciones que nos permitan de verdad, verdad, elegir de manera democrática y libre. Ese es el planteamiento. Por eso, frente a aquellos que dicen, ¿y después del 20 qué? Después del 20 profundizar este esfuerzo. Porque apenas en este instante es el inicio. Esto es el arranque. Esto requiere esfuerzo, entrega, desprendimiento, participación sin mezquindades y es efectivamente lo que queremos hoy plantear. Y yo como activista político y perteneciente a un partido puedo pedir en nombre de todos ellos que lo importante es que se haga el mayor espacio posible para que toda la sociedad civil tenga también participación protagónica en todo esto. Los partidos políticos solos no van a poder. La sociedad civil sola no va a poder. Los trabajadores solos no van a poder. O los estudiantes solos no van a poder. Si hacemos un solo bloque, todos, así seremos mucho más poderosos e invencibles. Y eso es lo que queremos lograr ahora para ponerle coto definitivamente a esta dictadura. Bien, vamos a escuchar ahora declaraciones de Edwin Zambrano, también representante de este frente. Porque al final están haciendo una serie de acciones que van a ser recibidas por las mismas instituciones, por el mismo sistema judicial, por el mismo sistema electoral. Entonces, ¿cuál sería la diferencia para que sus acciones realmente tengan un sentido vinculante? Bueno, en primer lugar, el sostenimiento en el tiempo. La sociedad civil, la sociedad venezolana, todos sus partidos políticos, sus organizaciones gremiales, sindicales, estudiantiles, etc. Hemos venido resistiendo, tenemos años resistiendo las violaciones contumaces de este régimen de facto. Y esa resistencia está horadando la estabilidad que ellos han tenido. Tanto así, que se han descarado en la violación de los derechos constitucionales y de la constitución, que tuvieron que adelantar las elecciones, cosas nunca vistas en los 60 años del régimen democrático en el país. Desde el año 58, jamás se habían adelantado las elecciones como se han adelantado en una pretensión insólita de tener dos presidentes durante un año en una república, más una asamblea nacional constituyente ilegítima e inconstitucional. Lo cual revela, para el más tonto incluso del país y fuera del país, que estamos en presencia de un régimen arbitrario, despótico, totalmente contrario a las reglas de la civilidad y a las reglas de la convivencia pacífica en la ciudadanía. Como ha dicho el gobernador electo, a quien no se le permite el ejercicio de su gobernación, dada por el pueblo de Guayana, por el pueblo del estado de Bolívar, nosotros, posteriormente a esto, ese gobierno va a estar mucho más débil porque se va a haber visto por completo su falta de apoyo y de respaldo popular y porque no va a ser reconocido por la comunidad internacional ni va a ser reconocido por nosotros, pero además hay algo más grave. Y es que la crisis política, económica y social del país se está agravando aceleradamente y después de esas elecciones puede haber procesos insurreccionales del pueblo. No porque nosotros lo manifestemos, sino porque no tiene comida, no tiene medicina, no tiene calzado, no puede vivir. Y eso va a acabar definitivamente con ese régimen. Y tendrán que irse. No, las elecciones a lo mejor las hacen. Nosotros estamos llamando a que las suspendan, a que no hagan ese acto, ese simulacro, esa ficción engañosa y escandalosa. Que hagan el acto electoral cuando corresponde, en los últimos meses del año y que se haga de acuerdo con un CNE imparcial y cumpliendo todos los elementos del proceso debido en materia electoral. A eso nosotros llamamos. Nosotros quisiéramos que esos candidatos que se han presentado vean la realidad y renuncien a esa aspiración vana y quimérica porque lo que están haciendo es prácticamente servirle en bandeja de plata un poquito de legitimidad y que el pueblo venezolano no lo va a aceptar. Bien, parte entonces de las declaraciones de varios representantes de este movimiento Frente Amplio Venezuela Libre, Capítulo Bolívar, que se han pronunciado sobre la representación que tiene cada uno de ellos en este movimiento. Han hablado del rechazo al arco minero de Lorinoco, también de la crisis humanitaria y de la crisis social y política que atraviesa el país. Nosotros con esta información los invitamos a que continúen con más de nuestra programación.